Allá en mi ranchito Seis pies bajo tierra Descansa en los restos Del hombre que un día La vida me diera Me siento muy solo Me invade una pena ¿Por qué no alcancé A ver a mi viejo Antes que partiera Recuerdo de niño Jugaba con él Me dio sus consejos Y con sus ejemplos Me hice un hombre de bien Me siento muy solo Me falta mi padre Ya no está conmigo Pero aquí en mis penas Yo traigo su sangre Con mucho cariño Para ti mi viejo Si supieras Cuanta falta me haces Te extraño mi viejo De veras te digo Tú fuiste la sombra De ese árbol frondoso Mi mejor amigo Mi mejor amigo Si es que hay otra vida Allá nos veremos Porque estoy seguro Que aquí en este mundo Nadie es eterno Recuerdo de niño Jugaba con él Me dio sus consejos Y con sus ejemplos Me hice un hombre de bien Me siento muy solo Me falta mi padre Ya no está conmigo Pero aquí en mis venas Yo traigo su sangre Yo traigo su sangre En mis venas Yo traigo su sangre Y con susекс Que aquí en este mundo Yo traigo su sangre Gracias.